Baby, qué más Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, qué más Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez amor Tal vez amor De parte tuya faltó Siempre redabas mi amor Pero lo ves me cansé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Yo me marché Por tus peleas Lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Y sé Que yo me voy Que yo me voy Que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Full Record Music VIP Tú me dices Que me amas Con el alma Y que todas las noches Sueñas conmigo Tú me entregas El abrazo Que me gana Y me das Los besos Que viajan conmigo Yo te veo Tan hermosa Y tan callada Tan tímida Que son rojas Si te miro Y no sabes Lo que pasa En mi cabeza Escucha por favor Lo que te digo Yo quiero algo Que se quede Para siempre Algo que solo Se da una vez En la vida Quiero dejar En la huella De este amor 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 del bueno Si me dejas Te lo pido De rodillas Déjame entrar En tu jardín Dame la llave De tu sol Quiero mostrarte Los colores Del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das el sorteanero Te lo juro No te vas a arrepentir Comencemos Por bailar Bien suavecito Quiero decirte Cuanto te amo Al oído Deja atrás Los prejuicios Y los miedos Toma mis alas Ven y vuélate Conmigo Yo quiero algo Que se quede Para siempre Algo que solo Se da una vez En la vida Quiero dejar En la huella De este amor 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 Del bueno Si me dejas Te lo pido De rodillas Déjame entrar En tu jardín Dame la llave De tu sol Quiero mostrarte Los colores Del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das el sorteanero Te lo juro No te vas a arrepentir Yo quiero hacer Ante tu cuerpo Y tus sentidos Dibujarme en ti Tatuarme en ti Mi nena linda Dame la oportunidad De plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo Mi niña Quiero hacer Ante tu cuerpo Y tus sentidos Dibujarme en ti Tatuarme en ti Mi nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo Y sus colores Tú y yo Pondremos El vals de las flores Música Quiero acercarte en tu cuerpo Y tus sentidos Dibujarme en ti Tatuarme en ti Mi nena linda Quiero dejar en la huella De este amor 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 del bueno Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Como es llegar al cielo Si me das el sorteanero Te lo juro No te vas a arrepentir Hago un brindis Por aquellos Que te hablaron Mal de mi Y dijeron Que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós No tengo más Nada que pedir Te hice dueña De los días Que me quedan Por vivir Te hice dueña De la sangre Que se esconde Tras mi piel Y te regalé Esta vida Que está llena De promesas Que me hizo Dios Cuando al fin te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada paso en mi camino Cada instante en que respiro Cuando te enojas Te amo Re costadita mi almohada Y hasta recién levantada Porque entonces me di cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Unas rosas y un florero Y la copia de un botero Que en un parque un día compré Y te lo juro que ya he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Y gracias a Dios Estás en mi corazón Para siempre Y te lo canto Con sentimiento Deber Vargas No tengo donde caer Tan solo te tengo aquí Solo espero de la vida Ir al cielo junto a ti No te preocupes por Dios Porque Él no nos va a pedir Extractos bancarios Para entrar allí Encontré en tu corazón Mil tesoros para amar Y en tu vientre Tierra nueva Que un día de colonizar Y tu foto en mi cartera Que me ayuda a respirar Sobre todo en estas noches Que no estás Te amo Simplemente yo te amo Cuando me pierdo en tus ojos Y parezco despistado Estoy pensando en tenerte Estoy pensando en besarte Y quedarme eternamente Con el sabor de tus labios Te amo Cada vez que estamos solos Y mentimos por querernos Y jugamos a escondernos Eres tan inteligente Que te veo diferente Te distingo entre la gente Y entre miles Yo te amo Dice que nada que ofrecerte Tengo unas rosas Y un florero Y la copia de un botero En un par que un día compré Y te lo juro Que ya he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada paso en mi camino Cada instante en que respiro Cuando te enojas Te amo Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso en la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumoteo Ellos me la robé Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Así que yo me enredo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hablámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo, francés indebite Matando a los males chones Perreo, a ver los bailes Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores No siente dolor Hombre es tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi amor Y el que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen palidez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más que un cariño Más que un cariño Un gran amor Entonces por qué esta pena Entonces por qué esta pena Y entonces por qué esta pena ¿Y quién más? ¡Ya vivente! Mi amor Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste Sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte Recompensas recibió Yo hice todo lo que pude Y por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo Son cosas de ayer No entiendo por qué A uno la vida Le ofrece las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste la malda en mi camino Y ahora es el espino Pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Pero es que ya yo no quiero El primero fue primero Y de segundo no quiero Oh, qué triste se ha puesto mi alma Al saber que ya no me amas Qué pobre y luso he sido yo Teniendo mi vida engañada Soñé con llevarte al altar Que fueras mi esposa Que fueras mi esposa Mi esposa mi amada Mi dulce gacela dorada ¿Qué hiciste con mi pobre alma? Yo me quise morir Cayendo de rodillas Llorando como un niño Y sin tener consuelo Le he preguntado al cielo Ay, ¿por qué este castigo? Que me mata por dentro Contéstame señor Si sabes que la amo Y le he entregado todo Hasta mis diez contados Que no sé cuántos son Sé que no me conviene Que no es tu voluntad Ayúdame a aceptarlo Porque no puedo más Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Y con tu ayuda Yo la olvidaré Porque solo yo no puedo Y tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Mi alma Santino Daniel Pérez Y Víctor Manuel Vuelva Ayúdame a olvidarla Luis Alberto Tomás Darío Y Mateo González No puedo olvidar Tu belleza Tu rostro de niña callada Y aquellas caricias tan tiernas Que con tanto amor Tú me dabas A nadie adoré como a ti Con un amor Con un amor lindo Y tan puro Con un sentimiento sincero Mala suerte la mía No puedo Olvidar aquellos momentos de pasión Y donde al culminar Suspirabas en mi pecho Y yo te contemplaba Quedando hipnotizado En esos ojos grises Que hoy no me están mirando He quedado sin vida Porque te la llevaste Pero al final la tengo Porque pude entender Que no eres la mujer Que va a ser muy feliz A este pobre hombre Que se muere por ti Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Y cuando ayuda Yo no olvidaré Porque solo yo no puedo Y tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo Ay, que la amo Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo La amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Yo siquiera te sigo Mantengo pendiente A tu story Yo no sé si será el destino Que hace que me la pase Pensando en ti Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime, yo planeo la huida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pisa Yo te doy la mía Si tú no vio preguntas Tú estás perdida, maa Te hablé por Instagram Y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp No dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua Eso terminó La historia es larga, pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves, yo quiero En tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enoja, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime, yo planeo la huida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Y si no tienes visa, yo te doy la mía Y si tu novio pregunta, tú estás perdida, maa Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enoja, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa Yo soy el que a ti te toca Toca Yo sé que te gusta, se te nota Nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa Yo soy el que a ti te toca Toca Yo sé que te gusta, se te nota Nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enoja, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So ¿Qué pista, pa? Esto es pa' ti ¿Tú sabes quién? Dímelo ahora Barrio Antioquia Y el que todos conoce Mantiene conmigo el voz Jejeje ¿Qué te gusta, qué te beses, que te pegas la pared? ¿Qué te gusta, qué te beses, que te gusta, qué te ves? ¿Qué te gusta, qué te beses, que te pegas la pared? ¿Qué te gusta, qué te beses, que te gusta, qué te ve? Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Música Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música 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 Música